¡Hola! Soy Joa Mandriani nuevamente para mostrarles mi nueva idea creativa hecha a mano con materiales base y un arte mágico de hadas. Te recuerdo que el bundle, el pdf zip, se encuentras en mi tienda digital. ¡Muchas gracias por tu apoyo! Bien, el día de hoy vamos a crear dos ideas que le he llamado el Doc Shovey, la Cat Lily y la llamita Tupac. PDF los puedes encontrar en mi tienda digital como el Bundle Pack, que viene de uno a siete modelos diferentes, incluido tu regalo gratis. Muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por tu visita. Ahora vamos a crear. Bien, ahora que lo hemos imprimido, entonces lo único que vamos a hacer es recortar todas las piecitas. Y elijan el modelo y el material que lo van a usar. Yo he elegido lo que es la goma eva, que es el foam. Si ustedes desean, pueden usar feltro, telas, goma eva brillante, goma eva con diferentes tonos. Yo no tengo, donde yo vivo no existe. Entonces estoy usando siempre los colores que son materiales base. Bien, entonces ahora van a usar un punzón como este para hacer el huequito del llaverito. Ahí está, como pueden ver. En los dos que son la base van a hacer el huequito del orificio. Está indicado en el pattern, en el modelo. Ahora, la parte de encima de nuestro gatito y de nuestro perrito va a ir en la parte de encima. Que queda aproximadamente unos 50 milímetros en todo su contorno para que pueda resaltar la figurita del gatito. Igualmente es en la del perrito. Ahora, ya están las orejitas. En una de las orejitas les he puesto dos puntitos negros que son del fuami para darle un cierto toque gracioso a nuestro perrito. Por favor, les concilio de que ustedes pongan los colores de sus mascotitas. Yo estoy haciendo el color de chubby y el color de león. Ahora, nos pongan las rayitas de su cachetito. El chufito. Acá viene otro. Estas son de sus orejitas. Aquí. La naricita. Con la boca. Y los ojos les he puesto de color verde. ¿Por qué Leone tenía los ojos verdes? Lo voy a acercar para que lo puedan ver como es gracioso Bien, ahora este del perrito va a la nariz Igualmente con la puntita hacia abajo Y los ojitos le he elegido en hacerlo en dos piedritas Que lo voy a mostrar Son dos piedritas brillantes Pero si ustedes desean pueden usar el mismo Juan Como he usado en los ojos de Leone Nuevamente que lo estoy haciendo con la diferencia Para poderlo diferenciar y hacer un toque diferente Así es, es divertido Ahora lo vamos a pegar Para después poder hacer el resalte con el marcador Marcador negro, delgado y el grueso Aparte, tienen que tener dos anillos de llaveritos Que lo pueden encontrar seguro en la ferretería O en los donde venden artículos de manualidades Bien, yo he agarrado estos dos Y los he reciclado de dos llaveros que tenía en casa Bueno, yo me deleito con el café Y vamos al otro paso Y es así como queda Y yo sigo con mi cafecito Aquí son las 4 y 8 de la tarde Del día sábado, 7 de septiembre Estoy un poco en retraso para poder terminar estos videos Porque he estado muy ocupadita esta semana Así que un poco de cafecito caliente nos recarga Para dar energía Bien, ahora que ya están pegaditos Lo que vamos a usar es Pongamos la goma Y vamos a darle Un toque de escarcha Pero antes de ponerle la escarcha Les concilio de que Con el marcador Le hagan Los detalles Por ejemplo Los bigotes Y le vamos a hacer a él Los puntitos Porque todo perrito tiene Sus pequitas ¿Los perritos tienen pequitas? De bow bow Y entonces Vamos a darle Una sonrisita Yo voy a usar El grisito Para que se pueda ver Un poquito mejor La sonrisa Aunque si Leone Siempre Era un poco malhumorado No malhumorado Sino que Tenía su personalidad No le gustaba Que lo toquen mucho Eh, ve Vamos a hacerle su boquita Como que está sonriendo Mi lindo leoncito Este Vamos a hacerle Mascoto Coqueto Con su boquita Un poco Chuequita A ver Vamos a acercarle Para que lo puedan ver Y acá está Él Con su boquita Que cuando la agarraba Ahora Vamos a darle Un toque Brillante Vamos a agarrar Nuevamente La goma Esta vez Voy a usar El color Del pumpkin El Halloween Que ya lo tengo Todo listo Ahora ¿Dónde está El marcador? No vayan a ponerle Descarga Porque si no Se va a correr Si aún está Húmedo Si yo le concилio Que solamente Al contorno Porque eso es lo que queremos Que brille En su contorno ¿Así? Lo que tengo acá Y otro por aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí que quedó bien brillantito Ahora con el perrito Vamos a elegir A él le voy a elegir Un tono un poco De plateado o dorado Vamos a A reciclar Vamos a usarlo otra vez Entonces al perrito Lo vamos a usar Un poco de plateado Nuevamente La gomita Aquí y allá El retorno La brillante Bien Aquí Un poco de dorado Vamos al segundo paso Un poco de dorado Y el siguiente paso es Ponerle el Llaverito Yo le reciclaro de otros llaveres Porque en verdad que aquí no lo sé Dónde vendan Pero quizás ustedes pueden conseguirlo Más fácilmente De otros modelos Más modernos Bien Y así es como quedan Los Llaveritos El dulce El dulce Lili Brillante Y El alegre Chobi Espero les haya gustado Esta idea Ahora Vamos a la siguiente idea Gracias por ver el video Bien amigos, para el siguiente paso, la segunda idea, le he llamado a la llama Tupac. Bien, lo que vamos a hacer es recortar todas las piecitas en el material que ustedes deseen hacer. Yo he usado el feltro esta vez, he usado para el feltro porque lo voy a rellenar. Aquí están las dos piecitas, como pueden ver, vamos a colocar una encima de la otra, lo vamos a bordar todo el contorno, tiene sus pezuñitas, su hocico, sus orejitas y la alforja, que le voy a poner con un corazoncito. Lo que vamos a necesitar ahora es coserlo, decorarlo y rellenarlo. Lo primero que vamos a hacer es sujetar la piecita que va adelante y la pieza que va detrás. Con dos alfileres. Y vamos a iniciar a bordarlo. Yo esta vez voy a usar hilo. Bien. Vamos a dejar libre la parte de encima para poder rellenarlo. Vamos a iniciar entonces en la parte de los cachetitos. Voy a bordar otra vez porque el hilo es muy delgado. Para que se sujete bien. Vamos a ir otra vez. Parampi, parampam. Ahora sí, ya está sujetado. Repasarlo. Y vamos a hacer todo el borde, dejando la parte superior libre para poder rellenarlo con el relleno o algodón. En todo caso que ustedes tengan en casa. Muy calmadamente. Comparten un poquito de musiquita. Una deliciosa taza caliente. Y divertirse creando con la madrigada. Esa es la idea. Divertirse. Bien. Así está quedando. Pueden ver. Y vamos a bordarlo todo, todo alrededor. Hasta tirar nuevamente al otro cachetito. Ahora que lo hemos cosido, vamos a rellenarlo delicadamente porque es un muñequito, una llamita muy chiquita. Entonces, vamos a hacerlo con solo cuidado para que no se abran nuestros puntos. Ayudándonos de... Entonces, vamos rellenando lo que son las patitas. Principal. Aquí. Aquí se va pasando. Y uno. Ahí. Llegando hasta la pierna inferior. Y hasta las perinitas. Seguimos así a la colita. Arrancadamente. Ahí está. Voy a darle otro rellenito. Para que sea la parte del cuello. Más conmigo. Más conmigo. Sí. Voy a dejar por aquí mi puntita. Más conmigo. Más conmigo. Para la parte de su carita. Y lo vamos a cerrar. Nuevamente, con el mismo punto, el mismo hilo. Voy a repulsar el punto en el perno. Voy a seguir acordando. Voy a cerrar toda la carita. Para luego, decorarlo. Para luego, decorarlo. Porque los puntos son diferentes. Estoy usando el hilo muy largo. Para avanzar más rápido. Entonces, a veces se atan. Se hacen nuditos. Vamos a pasarlo entre las orejitas. Y luego, vamos a hacer nuevamente detrás de las orejitas. Para que las orejitas queden paraditas. Pasamos ya el chufito. Igualmente con la orejita. Pasamos el punto delante. Pasamos un punto en el medio. Y luego, hacemos el bordado en la parte de adelante de la orejita. Porque si no, las orejas se van a caer. Que queden una cosa así. Seguimos bordando y terminamos el bordado. Vamos a iniciar a ponerle las pesunitas. Un punto de bordado con el mismo hilo. Vamos a poner las pesunitas. Vamos a darle punto. Para que parezca. El modelo o el diseño de la pesunita. Es un concí como un zócalo. Un zócalo, ¿no? Un zócalo. Un zócalo. Creo que se dice. Ellas tienen sus uñitas. La llamita. Luego hacemos el nudo por el inferno. Entonces, ahí están las uñitas. En ambas partes. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerles un poquito. Los ojitos. Y la cintita alrededor de su cuello. Es el mismo félgico. La alforjita va a ir en esta parte de aquí. En ambos lados. Con su corazón. En el alforjo. Y esto es la decoración que va encima de la alforjita. Seguimos bordando. Y lo que se hace es que... Hemos hecho el nudo aquí. Vamos a pasarlo por el centro del cuellito. Vamos a atacar el otro lado opuesto. Para que entre. para que no se vea, vamos a darle otro puntito para que se segure bien, igualmente en la parte de encima. Falando delicadamente y hacemos el nudito. Ya tenemos lo que es su collarcito. Ahora le vamos a pegar las alforjas. Ahora ya le puse la alforjita, le puse el corazón, los ojitos dos perlitas. Ahora le voy a poner el chufito, que va aquí encima. Ahora le puse la alforjita. Ahora le podemos atacar la cabecita. Mucho cuidado que no se vayan a hincar los dedos. Vamos a hacerle al interno un nudito para sujetarlo bien. Vamos. Entonces nos va a quedar así. La llamita Tupac. Es muy amorosa, tiene su alforja llena de corazón y ve todo del amor. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle brillo. ¡Archita! Como paso final, vamos a ponerle brillito, una escarcha de color pumpkin y un cordoncito dorado y perlitas. Que tengan ustedes en casa. Yo tengo aquí, como siempre, reciclado un montón de cositas. Estaba pensando en ponerle algunas flores, pero es muy grande las flores para ponerle. Porque mi llamita es muy chiquita. Entonces una flor sería muy grande. Así es que que pensé mejor en las perlas. Así es que vamos a ponerle esto en el cuello para que le dé una cierta gracia. Una punta para poder pasarlo. Pasarlo una. Vamos a ponerle un claro, un oscuro, un claro, un oscuro para que dé cierto contraste. Que le dé cierta alegría en su cuellito. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle un oscuro. y este sería el morado. Este sería el morado. Este no, este tiene la punta muy chiquita. No va a poder ser bien. ¿Ves? Queda su collarcito, un folder. Vamos a ponerle un orito. Que da su collarcito. Vamos a ponerle un orito, un amor. Cortar el exceso. Cerritas con todo su alrededor. Ahora tenemos la escarcha. Solamente en las partes donde más deseen que brille. Por ejemplo, la cola. Vamos a ponerle un poco por aquí en su pechito. Una parte del muslito. Pasar la escarcha. Y sacamos el exceso. Y dejamos secar. Que va a quedar brillantísima. O cogerlo. O cogerlo. Guardamos el exceso. Para el próximo proyecto. Siempre a reciclar. Bien. Dejamos secar. Y está terminado nuestro trabajito. El piccolo Tupac. Ya está seco. Y entonces te lo quiero servir. Un poquito. Un poco de corazóncito. Y está súper brillante. Súper alegre. Y súper divertido. Espero te haya gustado mi idea del día de hoy. Espero te haya gustado mi idea del día de hoy. Y no te olvides de suscribirte. Y activar la campanita. Para que te avise mi próximo nuevo video. Y mi nuevo tutorial. Muchas gracias. A la próxima. Chau.